Linares, conjunto residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta, TV5 Noticias, edición central. Sorpresivo aumento de tarifas en micros de Linares. Hierbabuena realizó fiesta del chancho muerto. Isabel Allente recorrió el Maule para respaldar a cantidatos locales. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de lunes 5 de septiembre. Vamos inmediato a revisar informaciones. A 350 pesos aumentó el pasaje regular de las micros urbanas en Linares, una materia cuestionada por los usuarios que acusan nula difusión previa a este reajuste. Para domingos y festivos, la tarifa subió a 400 pesos y pasaje escolar 120 pesos. Con una sorpresiva alza se encontraron los usuarios de las micros de recorrido urbano en Linares. El reajuste significa 50 pesos más al valor vigente hasta el domingo. Es decir, de lunes a sábado, ahora el pasaje es de 350 pesos. Malo, porque a veces no hay plata. A veces no hay plata para un trajuto del pasaje y cuando uno va a pagar se encuentra con la sorpresa y no hay que hacer. La limona que dio la chela ahora para el guindario de Pascua del 18 de septiembre, 17 lucas el mismo que el año pasado, jefe. Entonces, ¿cómo pueden subir las cosas estas? Los sueldos, las pensiones. Tiene envidio, no hay ni un brillo. Correcto nomás, ¿qué más? Está bien, porque subió tan poco, así que no. 50 pesos no importa. Para uno, para otra gente, no. Según la empresa, esta alza se notificó a la autoridad de la Ceremia de Transportes en Maule en febrero del presente año, pero se postergó. Culpan al alza del combustible. El alza de pasaje que hemos tenido que realizar en esta fecha es por los valores de los combustibles, por los valores de nuestro repuesto y de la mantención de nuestras máquinas que ha sido insostenible en este último tiempo. La verdad que es una autorización que nosotros tenemos del Ministerio hace bastante tiempo. Hemos tratado de hacerla casomiso, pero ya está siendo insostenible, ya está siendo inapropiado nuestros costos. Entonces tuvimos que ponerla en marcha. La autorización que nosotros tenemos, está acá, copia fiel y digna, del Ministerio de Transporte, está autorizado del 9 de febrero del 2016. Y no hemos podido seguir extendiendo. Sabemos que Linares es una ciudad de escasos recursos. Por lo mismo nosotros hemos tenido, somos la tarifa más barata del país. La falta de anuncios previos generó reacciones ciudadanas. Está en su precio porque todos los jóvenes, a todos los jueces, ganan la bota con 6 y pienso que está bien porque es la única ciudad más barata que donde está el pasaje. Hoy lleva ahí 3.50. Los sueldos no suben, pero suben las cosas. Suben la micro, suben todas las cosas. Tenemos necesidades, ellos las tienen, pero nosotros los pensionados todos tenemos más grandes necesidades que ellos. Para domingos y festivos, el valor quedó en 400 pesos y 120 pesos tarifa escolar. Bueno, desde la Seremi de Transportes del Maule indicaron que cualquier situación en cuanto a reclamos se puede canalizar a través del sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Seremi de Transportes del Maule, a propósito para recibir reclamos sobre esta materia. Vamos a revisar otros contenidos. Hierbas Buenas también quiere atraer público y organizó su propia fiesta de chancho muerto, un evento costumbrista que cumple tres años en la localidad de Chayacura. La nueva mayoría refuerza sus candidatos en regiones de cara a las elecciones municipales del 23 de octubre. El fin de semana recorrió el Maule y llegó a Linares Isabel Allende. Afianzó la postulación a alcaldesa de Frecia Yáñez. Con nuestros candidatos a concejales, don Carlos Villalobos, Michael Concha y junto a nuestro consejero regional, don Rodrigo Hermosilla, de verdad que esto es un gran respaldo. Es invitar, como decía la senadora, a toda la gente a participar, a las mujeres. Confiemos entre nosotras mismas, solidaricemos con nuestro género. Hoy día rompamos la historia, tengamos una mujer como alcalde. La senadora y presidenta del Partido Socialista señaló que la nueva mayoría es la alternativa de gobierno comunal para Linares. Ha elaborado un plan comunal con apoyo de los vecinos y vecinas, no para imponerlo, sino participativo. Tengo mucha esperanza y confianza, porque yo creo que finalmente la ciudadanía de Linares va a saber escoger bien. Y va a encontrar que necesita una mujer, que nunca ha habido una candidata mujer. La mujer con su fuerza, la mujer con su transparencia, la mujer y su prioridad. También convocaron a las personas a votar y escoger a sus autoridades comunales. Y según el último reporte de Don Amy Maule, emanado en la tarde de este lunes, activo se encuentra el incendio forestal en la precorrillera de Linares. En Cajón de Pejerrey consume, según indica el informe, una superficie de 150 hectáreas de bosque nativo, matorral y pastizal. Se mantiene, por lo tanto, la alerta amarilla y trabajo reforzado de CONAF con unidades aéreas. En el nivel comunal, Mancerro Retamal, encargado de emergencias, entregaba los primeros antecedentes sobre este incendio. En el Cajón de Pejerrey hay un incendio que se activó el día jueves y está en su fase de evolución bastante violento. Van a afectar 30 hectáreas de bosque nativo, matorrales y la onemia ha declarado alerta amarilla. Lo que significa que en este momento todas las unidades de emergencia de CONAF están inactivas. Eso parten a finales de octubre, primeros días de noviembre, pero se está activando y van a concurrir al lugar con cuadrilla élite transportada. Eso significa que no hay acceso al lugar donde está el foco del incendio. Que estos vientos los activan con mayor fuerza. También se ha monitoreado porque había una vivienda que estaba más o menos a 800, 1000 metros del lugar. Y está monitoreando eso si en un momento hay que evacuar a la gente, si esto se intensifica. Les comentamos que la senadora y presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, se desplazó hasta el Maule para respaldar a los candidatos a los municipios. Tanto alcaldes y concejales invitó a la comunidad a participar de la votación por sus autoridades locales. La nueva mayoría refuerza a sus candidatos en regiones de cara a las elecciones municipales del 23 de octubre. El fin de semana recorrió el Maule y llegó a Linares Isabel Allende. Afianzó la postulación a alcaldesa de Frecia Yáñez. Con nuestros candidatos a concejales, don Carlos Villalobo, Michael Concha, y junto a nuestro consejero regional, don Rodrigo Hermosilla, de verdad que esto es un gran respaldo. Es invitar, como decía la senadora, a toda la gente a participar, a las mujeres. Confiemos entre nosotras mismas, solidaricemos con nuestro género. Hoy día rompamos la historia, tengamos una mujer como alcalde. La senadora y presidenta del Partido Socialista señaló que la nueva mayoría es la alternativa de gobierno comunal para Linares. Ha elaborado un plan comunal con apoyo de los vecinos y vecinas, no para imponerlo, sino participativo. Tengo mucha esperanza y confianza, porque yo creo que finalmente la ciudadanía de Linares va a saber escoger bien y va a encontrar que necesita una mujer, que nunca ha habido una candidata mujer. La mujer con su fuerza, la mujer con su transparencia, la mujer y su prioridad. También convocaron a las personas a votar y escoger a sus autoridades comunales. El Teatro Municipal fue el escenario para el lanzamiento del tercer disco del grupo linariense Los Choros del Canasto, manto latinoamericanos, en nombre de este trabajo presentado de manera gratuita. Su tercera producción musical lanzó el grupo Los Choros del Canasto. Lo realizaron el sábado en el Teatro Municipal de Linares. Trabajo autogestionado en su realización, en un evento que fue totalmente gratuito, donde exhibieron sus creaciones, orientadas a fusionar diversos estilos en el trabajo denominado manto latinoamericano. También contaron con la participación de artistas invitados en un espectáculo que resultó de atractivo para el público asistente. Y en septiembre se fue el auto Cero Kilómetro, parte de los premios de una cadena de supermercados que en Linares generó mucho interés por lograr ser el ganador. Con buen ritmo se esperó el sorteo del auto Suzuki Alto, que Supermercado Cugat anunció que regalaría a uno de sus clientes. En la previa los clientes aprovecharon las ofertas. Había ilusión de ser el ganador. Está muy buena la oferta hoy día, muy buena. ¿Tiene la ilusión de ganarse el auto? Sí, a eso estoy aquí, me voy a llevar el auto hoy día. Muy buena, muy barata, muy buena. ¿Tiene la ilusión del auto? Ojalá lo ganemos. Obvio que sí, él solo va a ganar. Están participando los cuatro. ¿Ah, sí? ¿Todos participan? Sí, toda la familia. Los cupones eran muchos y el sueño del auto propio estaba cercano. Cuando la hora señalada llegó, se procedió al sorteo de acuerdo a la forma señalada por el notario. Contento de venir aquí al supermercado a certificar. Contento que en el mes de la patria también se lo lleve a alguien de Abranquil, el ganador. Así es que muy contento ya por haber terminado esta ceremonia. El auto esta vez se fue a Abranquil, en la comuna de Yerbas Buenas. El ganador, Fernando Pérez Cofré. Gracias a nuestros clientes de Linares por permitirnos estar acá en esta ciudad. Gracias por preferirnos. Seguiremos trabajando día a día para poder tener una batería de precios acorde a las necesidades de nuestros clientes acá en la ciudad de Linares. Para eso estamos en Cugat, donde comprar es siempre ahorrar. Los aires de septiembre trajeron este regalo del supermercado Cugat, que una vez más premió a uno de sus clientes y lo puso sobre ruedas. En Chile hay apenas 7 donantes por cada millón de habitantes. Luis Valdés, un joven audiovisualista de 33 años, lleva casi 4 esperando un donante de riñón y decidió retratar su historia en el documental Latente. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Comenzó a sentir malestares y pensó que era estrés. Sin embargo, el diagnóstico médico fue muy distinto. El año 2012, Luis Valdés supo que sufría de insuficiencia renal. Una enfermedad que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar desechos y por la cual necesitaba un trasplante. Ya estaba, había debutado en etapa terminal y lo único que se podía hacer era un trasplante renal para poder hacer funcionar un poco el riñón. Pero mientras que no saliera o que se estudiara todo el tema, se tenía que dializar. Y ahí empecé, estoy hace 4 años, que me dializo día por medio, 4 horas. Y eso empezó a ser como una motivación. Este joven audiovisualista lleva casi 4 años esperando por un donante de riñón y con su cámara ha registrado este proceso a diario. El material obtenido será parte de Latente, una serie documental editada para web que relata la espera de un órgano en primera persona. Tenía unos problemas que no podía conseguir financiamiento. De hecho, nosotros postulamos fundar, como no lo ganamos, hicimos un crowdfunding. Y hoy día terminó y tampoco lo conseguimos. Entonces, había que bajar las expectativas de producción lo más posible. Entonces salió la idea de hacerlo por YouTube, de hacerlo como una serie web. No había ningún trabajo ni ningún material audiovisual de cualquier estilo desde la perspectiva de los pacientes. Luis es una de las más de 1.700 personas que esperan por un trasplante de órganos. Lamentablemente, en Chile hay solo 7 donantes por cada millón de habitantes. Una realidad a la que Luis le atribuye falta de cultura. El tema del trasplante es algo de solidaridad. Se supone que los chilenos somos solidarios. Entonces, cuando no vemos a quién directamente parece que no lo hacemos. Entonces, hay que entender que los trasplantes no importan nada. Tu vida cambia y está en pausa porque no es que estés luchando contra la muerte, sino que estás a punto de seguir adelante y no te deja porque hay un órgano que no te funciona y hay alguien que lo dejó de usar. La serie documental latente espera mostrar la realidad del trasplante desde la perspectiva de una persona que espera un órgano para poder continuar con su vida. Y la educación para adultos cubre una importante demanda de personas que por diversos motivos abandonaron en su niñez o adolescencia. La enseñanza formal se despacharon para las cuatro comunas de la provincia de Linares materiales para reforzar la tarea de nivelación. Útiles escolares entregó el Ministerio de Educación para apoyar la enseñanza para adultos. Se trata de personas que por diversos motivos debieron abandonar el sistema formal en cursos básicos o medios. En estos momentos tenemos alrededor de 286 alumnos en educación de adultos en la tercera jornada. En ocho establecimientos, como dije, desde el sector poniente al sector oriente. La matrícula de educación de adultos siempre es fluctuante, pero en general se mantiene. Hay mucho interés de jóvenes más que de adultos hoy día que terminan en educación regular nocturna. El aporte fue destinado para establecimientos de educación de adultos en toda la provincia de Linares. Nosotros sabemos que la población chilena, especialmente en nuestra provincia, tiene un alto porcentaje de adultos y adultos que no han terminado sus estudios. Y por diferentes razones no han terminado los estudios. Y el ministerio ha creado una serie de estrategias para satisfacer esa necesidad propia de los adultos. Como por ejemplo, campaña de alfabetización, si es que la necesidad es más primaria. La entrega de estos implementos alivia en parte el gasto para muchos de estos estudiantes en enseñanza de adultos, en gran mayoría jefes de familia y trabajadores. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca en nuestra programación habitual. Y recuerde que mañana martes a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Buenas noches. Con el auspicio de Teiva Ferretería es Chile Mat en Linares. Conjunto residencial Parque Los Cipreses Linares. Un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central. Hola. Buenas noches. La edición central.